¡Ay, no! ¡El Bobby Spock está ahí, chicos! ¡Madre mía, vean esto! ¡Ven aquí! ¡Ya voy a caber, porque soy Patricia.exe! ¡Madre mía, pero! ¡Es el hotel de Shrek! ¡Madre mía, chicos! ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Ahí está el Shrek.exe! ¿Quieres reservar una plaza para un hotel? ¡No, gracias! ¡Ay, ahí está la rata! ¡Ahí está la rata, chicos! ¡No, no, no! ¡No me pillas! ¡No me pillas, rata! ¡Te voy a pillar! ¿Quieres queso? ¡No, no! ¡Yo no quiero queso! ¡Floppa! ¡Hola! 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 ¡Soy Dasha! Y en este video vamos a jugar Backrooms Morphs. Pues en este juego tenemos que encontrar unos personajes o Morphs, como podemos decir esto. Y, pues, vamos a tener unos personajes, por ejemplo, este. O, no sé, Free... Free Personaje. Free Morph. ¡Ah! ¡Tengo a Ben! ¡Madre mía, chicos! ¡Ya he encontrado el primer... el primer Morph! ¡Madre mía! ¡Este es el Ben! ¡Ven, Ben, aquí! ¡Te veo! ¡Ya me ves! Es que como siempre me dicen cómo te veo y todo eso. A ver, ¿cómo puede pasar de ahí? ¿Así? ¡Ay, es que no sé! Bueno, chicos, pues, tenemos que encontrar unos Morphs. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Voy por ahí. ¡Ay! ¡Otra vez el Ben! ¡Otra vez el Ben! ¡No, chicos! ¡No, chicos! A ver, voy a coger la llave verde. Por si acaso, a ver si encontramos algo. A ver, ¿esto qué es? ¡Esta es la puerta verde, chicos! ¡Ya he encontrado la puerta! ¿Quién es ese? Me pone... ¡Corre! A ver, ¿escuchó a alguien? ¡Ay, no, chicos! ¿Quién es ese? ¡Madre mía, chicos! ¡Ay, Free Morph! Vale, ya está. Ya tengo ese Morph. Es Enity. ¡Enti! ¡Ven aquí! Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres... Dos... Uno... ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Esto es una trampa, chicos! ¡Esto es una... ¡Esto es una trampa! ¡Chicos, madre mía! ¡Tengo que correr muy rápido! ¿A dónde tengo que ir, chicos? ¿A dónde tengo que ir? A ver. A ver, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, chicos. Menos mal, chicos. ¿Esto qué es? ¡La piscina! Pero para... ¿Para qué sirve? ¡Madre mía, chicos! ¡Ya he encontrado! A ver, ¿qué encontro? ¿Qué acabo de... Acabo de encontrar dos Morphs. ¡Dos personajes, chicos! ¡Madre mía! ¡En primeros minutos encontramos dos personajes! ¡Madre mía! ¡No juegue! ¡No juega! ¡Bueno! ¡Me pone! ¡Don't play! O sea, que no... Que no... Que no... Que no tengo que jugar a eso. Bueno, chicos. Pues yo claramente que sí que voy a jugar. A ver. A ver. A ver. Game Madness. Turn around. ¿Qué? Xe Adventure. ¿Esto qué es? A ver, voy a ver. ¿Este quién es? ¡Chicos! ¿Este quién es? ¡Madre mía! Vean esto, chicos. A ver. Tengo la llave. Esta llave. ¿Ya está? La tengo, la tengo. ¿Ves qué arma tengo? Sí, tienes una arma. Ya lo sé. A ver, chicos. ¿Este qué es? Bueno, tenemos un Morph. Y es el Jake. ¡Es el Jake, chicos! ¡Madre mía! ¡Hemos encontrado a Jake! ¡Madre mía, chicos! A ver. Voy para eso. A ver. Ya tengo tres Morphs. ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! A ver. ¡No puede ser! ¡Esa es la casa de Peppa Pig! ¡Madre mía, chicos! ¡Vean! ¡Este es Peppa Pig.exe! ¡Madre mía! ¡Chicos! Vean esto. Una Peppa Pig.exe. ¿Lo habéis visto alguna vez? Y yo no. Peppa Pig.exe. ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡No me lo puedo creer! A ver. ¿Eso qué es? ¿Eso sirve para algo, no? A ver. Tengo que encontrar la llave azul. ¿Puedo salir? Sí, sí. Sí que puedo salir. A ver. Bueno, no sé. Es que tengo que encontrar la llave azul para Peppa Pig. Bueno, después voy a mirar. ¿Which way? Elige el... ¿El qué? Tengo que elegir algo. ¿Lo oís, chicos? ¿Eso qué es? ¡Ay, no! Sonic.exe. ¡Madre mía, chicos! ¡Es el Sonic.exe! ¿Ves cómo gorro? Sí. He... 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 He sees you. ¡Te ve! ¡Ay, chicos! ¡El juego me dice que el Sonic.exe me ve! ¡Madre mía, chicos! Y yo ni siquiera lo sabía, chicos. ¡Madre mía, chicos! ¡Me ha pegado el Sonic.exe! ¡Madre mía, chicos! A ver. Tengo que ir por ahí, ¿no? ¡Sí! He visto el personaje. A ver. ¡Ya está! ¡Ya tenemos a Sonic.exe, chicos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Casi no tengo la vida, chicos! ¡Casi no tengo la vida! ¡Ven aquí! ¡No! No. No, 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 chicos. Te ve. Sí. Él me ve. Me ve. Ahí está, chicos. Ya está. Ya estoy. Y todo va bien. Ya está. Pero eso es que no sé cómo puedo tener a pepapig.exe, chicos. Es que no sé. A ver si voy por ahí. ¿Cómo puedo ir por ahí, chicos? Esa es la pregunta. ¡Ay! ¡Ya está, chicos! Ya me lo he aprendido. A ver. ¿Eso qué es? A ver. ¡Madre mía, chicos! ¿La pepapig.exe? Madre mía, chicos. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡No la sabía, chicos! ¡Ya tengo la llave azul! ¡Ya he encontrado la llave azul! ¿Eh? ¿Me ves? Sí, te veo. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Nada, nada. Es que se parece a Granny, chicos. Bueno, voy a entrar a esta. Ahí está. Y ya está. Ya tengo a George.exe. ¡Madre mía, chicos! El George.exe. ¿Lo habéis visto alguna vez? Y yo no. Bueno, chicos. Pues ya tenemos a... Cinco personajes, chicos. Pero... A ver. ¿Y a Peppa Pig cómo la puedo tener? Ah. A Peppa Pig, ¿no? ¿Pero por qué? Es que hay un personaje de Peppa Pig, pero no sé cómo la puedo tener. A ver, chicos. Ah, tengo que... ¿Y ahí? ¿Qué hay? Chicos. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pero ¿por qué puedo poner eso? Chicos. A ver. Bueno, da igual. Ah, pues... Si no, lo vamos a encontrar después. Ese personaje, a Peppa Pig. A ver. Pues ya está. ¿Y Adventure? Oh. Ah, sí. Ya hemos ido por ahí, chicos. Pues ya tenemos de ahí a todos los personajes. Pues podemos ir, ¿no? Ya está, chicos. Ya estamos a... Ah, no. Ah, bueno. Pues vamos a hacer el teleport. Ah. Bueno, vamos por ahí. Ya está. Y ya está, chicos. Bueno. Pues ya estamos ahí. ¿Esto para qué sirve? Eso no nos sirve para nada. Eso no sirve para nada. Bueno, chicos. Ay. Ay, no. Ay, no. Ay, el pez está ahí, chicos. El pez está ahí. Madre mía, chicos. Pues vamos de ahí. Muy rápido. Vamos de ahí muy rápido, chicos. A ver, estamos ahí. Un portal. Hay un portal, chicos. Ah. Hemos encontrado a Enti 5. Fix. ¿Qué es eso? Hemos encontrado un portal. ¿Pero eso qué es? Jump, jump, jump. Do not go. Sí que voy a ir. Puede que... Bueno, da igual. Sí que voy a ir. Jump, jump. Salta, salta. Vale. Voy a saltar. Claramente porque es un zombie. Y pues, bueno, chicos. Eso parece muy fácil, ¿no? Get it. ¿Este quién es, chicos? Madre mía, vean esto, chicos. Pero ese Enti... No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, chicos. Bueno, esto es muy fácil. La cosa es que... Ah, ya está. Ya está. Ya está. Ya tengo a ese Morph, a Enti... A Enti 3. Ah, tengo a Enti 3, a Enti 5 y a Enti 5... Y a Enti simple. Bueno, chicos, pues ya de ahí tengo a ese Morph. Sí, sí. Bueno, y... A ver, voy a hacer así. Ya está. Ya me voy a ir de ahí porque ya tengo a ese Morph. Glish, glish, glish. No sé qué significa eso, pero bueno, chicos, a ver. ¿Qué voy a hacer? A ver. Ya está, ¿no? ¿Y si puede caer esto? ¡Ay! No more to losing. Vale. ¡Ay! ¿Y por qué está cerrado? Ah, no, no está cerrado. Es que... ¿Eso? Ah, bueno, chicos. Eso no sirve... ¡Ah, para nada! ¡Madre mía, chicos! A ver, ya me voy a ir de ahí porque, a ver, el Ben está ahí. Y bueno... Ah, a ver, yo quiero tener a ese Morph. Ah, Ben, por ejemplo. ¡Ya está! ¡Ya soy un Ben! ¡Madre mía, chicos! Vean esto. ¡Soy Ben! Bueno. Ah, voy a subir de estas escaleras. ¡Oh! ¡Ese es el Floppa! ¡Chicos! ¡El Floppa! ¡Madre mía! ¡A ver! Voy para ahí. ¡Ahí no hay nada! Chicos, madre mía. Y pensaba que ahí había algo. ¿Esto qué es? ¡Esto es el Floppa, chicos! ¡Tenemos a Floppa! ¡Chicos! A ver. Tenemos a Floppa. Tenemos a Floppa. ¡Madre mía, chicos! A ver, ya está. ¡Oh! ¡Soy un Floppa, pero soy mini Floppa! Mini Floppa. ¡Ay! 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 Chicos, pero... A ver. ¿Se oye lo que resto? ¡Ay! ¡Madre mía! Chicos, pero... Espera. Esperen, esperen. Tengo que hacer algo fix. ¿Ya está? ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah, sí! ¿Pero por qué? Bueno, algo ha pasado. Pero bueno, estos manos... ¿Qué son? ¿De quiénes son? Creo que no tengo que tocarlos porque... A ver. La puerta más rara. Chicos. ¡Ay no! ¡El Shrek! El Shrek normal. Bueno, es el Shrek normal. Así que no pasa nada. A ver. Y pues ya tenemos a Shrek, chicos. A Shrek. Bueno, es simple Shrek. El Shrek simple. Porque no es Shrek.exe. Ya lo sabéis. A ver. Tenemos a una maderita. La ponemos ahí. Y pues vamos de ahí. Nos vamos de ahí, chicos. Interact. ¡Oh! ¿Ese quién es? ¿Ese qué? ¿Ese quién es? Help. Ayuda. ¿Ayuda? No, 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 no. ¿Qué? Bueno, ya tenemos a ese personaje. Ese... No sé... No sé quién es. Pero bueno, chicos. Ah... Pues ya tenemos a... Ya está. Eso era muy fácil. Eso era fácil. Ah, no, esperen. Esperen, chicos. Acabo de encontrar a un personaje. ¿Quién es? ¡Oh! Es el N-T-4, chicos. Shrek, ¿dónde vas? No sé. Te voy a encontrar. Me vas a encontrar. Me quieres encontrar. O sea, que no me vas a encontrar nunca. A ver... Madre mía, chicos. Y no lo sabía... Ah... Ah, vale, chicos. Esos son Bates. Ah... Ay, no, ay, no, ay, no. No sé. Se han desaparecido... Se han desapare... Se han desaparecido los Bates. No sé por qué. He hecho algo. Acabo de hacer algo. A ver, ¿a cuántos personajes tengo? Tengo a... Madre mía, chicos. Pero sí, tengo un montón ya. Tengo 8. 8, 3... 11. Tengo a 11 personajes, chicos. Madre mía, pero 11 personajes ya. Eso. A ver. ¿Ahí estaba? ¿Ahí estaba? ¿O no? Espera. Esperen, chicos. Quiero ver algo. ¡Ah, sí! ¡He encontrado a Peppa Pig, chicos! Acabo de encontrar a Peppa Pig. Madre mía, chicos. Ya... Pues ya tengo 12 personajes. Tengo a George. A... Punto exe. A Peppa Pig. Punto exe. Bueno, no sé si es punto exe o no. Pero bueno. Pig the door. Elige la puerta. ¡Ay! ¡Ay, chicos! Acabo de elegir una puerta. ¿Ben o Kat? Claramente que Ben. Ah, Ringcrawl o Rock. Claramente que Rockal. A ver. ¿Kar o Trine? Yeter. ¿Kar? ¡Oh! ¿Quién es ese? No muerto, Losing. Que no tengo que morir. Bueno, esto... Ya, pero a ver. ¿Cómo ya...? Ah, yo tengo ese... Ese personaje. ¿Y ahora cómo voy a encontrar... Estas puertas? No sé, chicos. Ahora tengo que encontrar las puertas para seguir a hacer eso. Ah, están ahí. Están ahí. Sí, era muy fácil, chicos. ¡Floppa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Me está... Me está siguiendo, chicos. Pues, Rock Up. Pam. Shrek. ¿O no Shrek? Claramente que no Shrek. Pero voy a morir. Así que Shrek. Y a ver... Tengo a... ¡Al Carmo Queen! ¡Chicos! ¡Tengo a Carmo Queen! A ver... Ah, pues... Vean esto, chicos. Ahora soy el Carmo Queen. ¡Chicos! ¡Vean esto! ¡Madre mía! ¡Soy el Carmo Queen, chicos! Vale, estoy feliz. Ya está. A ver, ya está. Ya nos vamos de allí. Y, chicos, pues ahora... Ahí está el flopa. A ver, ¿eso qué es? Elige... Tengo que elegir eso. O es Slite o es Slite. ¿Azul o rojo? Azul. No, rojo. ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo morir, chicos! ¡No! Y me pone... ¡Hola! Pues, hola. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Pues, sí. A ver, el Ben está ahí. Pero yo tengo que ir por ahí porque sí. A ver... Pues... Voy por el Slite azul. Y yo creo que no me pasa nada. A ver, ya está. Vale. Ahí está el... Ahí está el bambán. Chicos, está el bambán. Madre mía. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Ay, no! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Bueno, chicos. Pues, esto es muy fácil. Tengo que encontrar unos botones. No, botones no. Pero estas cosas son unos cuadrados. Y pues tengo que encontrar cuatro cuadrados. Bueno, suena raro, pero bueno, chicos. Cuatro cuadrados esos. Bueno, bambán. Espero que no me vas a hacer nada. Ay, madre mía. A ver, ya tengo todos los cuadrados. Y a ver, tengo un nuevo personaje. Tengo a... ¡Pibby! ¡Tengo a Pibby, chicos! Tengo a Pibby, pero ahí está el bambán y he encontrado a Pibby. Madre mía, pero esa lógica... Madre mía. Es que esa lógica... A ver, he ido por... Sí. Sí. He ido a todos esos lados. Pero a ver, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me falta ocho, porque uno es un cuadrado blanco. Así que me faltan solo ocho personajes. A ver, pues bueno, chicos. Voy por ahí. ¿Eso qué es? A ver, abro esto, abro esto. Ay, cómo suena, chicos. A ver, estamos ahí. No sé ni qué aparece. A ver, voy por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé, chicos. Ahí hay algo, pero yo quiero revisar todo. Chicos, he encontrado un nuevo personaje. Es el bambán, chicos. Bueno, pues ahí está el bambán. ¿Eso qué es, chicos? A ver, voy abajo. ¿Eso qué es? No click back. Bueno, después voy por ahí. ¿Eso qué es? A ver, tengo que encontrar el TNT. A ver, eso. A ver, como estamos debajo del agua, pues creo que vamos a encontrar a bobesponja.exe. Creo, porque a ver, como estamos debajo del todo y como debajo de agua. Y pues creo que vamos a encontrar a bob.exe. O a patricio.exe. No sé, chicos. A ver, ¿qué estamos ahí? ¿A quién vamos a ver? ¿A quién la vamos a ver? ¡Ay! Ven aquí, ya voy a caber porque soy patricio.exe. Madre mía, pero ha dicho que tengo que caber porque soy un patricio.exe. Bueno, pues da igual, chicos. Vamos a coger al patricio.exe. Y vamos a coger el TNT. Ya está. Y pues ya nos vamos a ver ahí, chicos. Pero, bueno. ¡Ay! A ver, ¿cómo es esto? ¡Madre mía, vean esto cómo hacen patricio.exe! Bueno, voy por ahí. ¿Ahí quién está? ¡Ay! ¡Bobesponja, pero si soy tu amigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, no voy a comer! No, no me vas a comer. ¡Te vas a ir toda la vida porque soy Bobesponja.exe! ¡Madre mía, chicos! Pero lo que dice ese Bobesponja. A ver, voy a poner el TNT. A ver, ¿qué pasa? Se va a explotar claramente, pero a ver. ¿Va? ¡Madre mía, chicos! Ya tenemos a ese... Esta cosa. A ver. ¿Cómo está ahí el Bobesponja? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no, chicos! ¡Ay no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! A ver, tengo a una llave. Pero, ¿por qué? ¿Y el personaje? ¡Ay no! ¡El Bobesponja está ahí, chicos! ¡Madre mía, vean esto! Pero, ¿cómo lo hace? ¿Así? Como un pingüino. Bueno, chicos. Voy a sacar la llave. ¿Y ahí qué está? ¡Ay! ¡Tenemos a Bobesponja.exe, chicos! A ver, voy a coger el Bobesponja.exe. ¡Y ya está! ¡Chicos! ¡Vean esto! Soy un pingüino. Bueno, soy... Bobesponja.exe, pero como lo... ¿Cómo haces? A ver. ¿A dónde vamos? A ver, estamos ahí, chicos. Estamos ahí. A ver, voy por ahí. A ver si encuentro algo. A ver, ¿qué es eso? ¡Ay! ¡El burro! ¡El burro, chicos! A ver, ¿eso qué es? ¡New tool! Y si lo pongo ahí, ¿qué va a pasar? ¡Esta es la Amanda, chicos! ¡Esta es la Amanda! ¿Pero qué pasó? ¡Madre mía! ¡Pero eso! ¡Eso fue Amanda! ¡Pero eso era Amanda, chicos! ¡Y tenemos un nuevo beige! A ver, este es el burro. No me va a hacer nada porque es el burro. A ver si voy por ahí. ¡No me digas si...! ¡No me digas, chicos! ¡Es el hotel de Shrek! ¡Madre mía, chicos! Estamos en el hotel de Shrek. Pues ahí está el Shrek.exe. ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Ahí está el Shrek.exe! ¿Quieres reservar una plaza para un hotel? ¡No, gracias! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me va a pillar, me va a pillar! ¿Eso qué es? ¿Lo que tiene el Shrek? ¡Madre mía, chicos! ¡Está detrás! ¡Está detrás, chicos! Bueno, ya está, ya está, ya está. Vamos por ahí. ¡Ay, qué tengo! ¡Tengo Shrek.exe, chicos! ¡Tengo Shrek.exe! Bueno, claramente que sí. A ver, tengo un nuevo personaje. Y si voy por ahí... Creo que voy a tener a un burro. A ese burro. ¡Sí, chicos! ¡Tengo al burro! De Shrek. A ver. ¿Cuántos personajes tenemos? Ah, cuatro, ocho, doce, dieciséis, diecinueve. ¡No sé, diecinueve personajes! Bueno, chicos, pues eso es bien, ¿no? Eso es bien. A ver, chicos. Ahí no tenemos a nadie. Ahí nos hemos encontrado todo. Bueno, chicos, pues ya tenemos que subir. Subirnos de ahí. Burro, ¿no? No me hagas nada, por favor. No me hagas nada. Espero que no me hagas nada. Eso. A ver, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Y, pues, vamos a salir de ahí. Bueno, chicos, pues nos falta última habitación de ahí. Ah, o no. O sí. O no. No sé. Es que había ahí... Había... Yo creo que es la salida. Yo creo que es la salida. Chicos, a ver. Yo creo que es esa. ¡Oh! ¡Sí, es esa! ¡Chicos! Es el... ¡Es el fin, chicos! Es el fin. Es el fin. De adentro. Nos falta esta y esta. Estos dos personajes. No, no, no. No quiero comprar un objeto. No, 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 chicos. ¿Ese quién es? ¡Ese! ¡Es el BopeEsponja.exe! Madre mía, chicos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Chicos! Lo que acabo de ver... ¡Ay! ¡Ya tengo a ese personaje! ¡Misys Enti! ¡Misys Enti! ¡Madre mía! Pues ya... Ya solo me falta el último. ¡Ay! ¡Ahí está la rata! ¡Ahí está la rata, chicos! ¡No, no, no, no! ¡No me pillas! ¡No me pillas, rata! ¡Te voy a pillar! ¿Quieres queso? ¡No, no! Yo no quiero queso. ¡Ay! ¡Necesito la llave de queso! ¿Me das una llave de queso? No, no me va... No me va a dar claramente. Pero bueno, chicos. A ver, tengo que... ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! Les falta el último. El último personaje. Y pues bueno, ya solo me falta ponerlo en la puerta. Y ya está. Ya vamos a ver a todos los personajes de ese juego. Y pues ya está, chicos. Ya tengo a todos los personajes. ¿Quién me gusta más? ¿Quién me gusta más de esos personajes? ¡Claramente que me gusta Peppa Pig! ¡Madre mía! ¡Vean esto, chicos! ¡Ay! ¡Que me encanta! ¡Me encanta, chicos! Bueno. Y pues ya ponemos a Peppa Pig. Y el segundo personaje que me gusta más es la rata. ¡Claramente es la rata! ¡Es la rata, chicos! Bueno, pues deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos.